Desde la universidad nosotros desarrollamos carreras que tienen relación directa con el turismo por lo tanto el objetivo de la firma de este convenio marco y de los acuerdos de cooperación como así también de protocolos específicos para acciones ya concretas nos permitirá dar a conocer nuestra carrera, insertar a nuestros egresados en distintos ámbitos que tienen que ver con el turismo y de esta forma mejorar los niveles de recursos humanos que tienen relación directa con el turismo puntualmente la carrera que nosotros queremos fortalecer con estas acciones es la Tecnicatura Universitaria en Traducción e Interpretación en Inglés creemos que la provincia hoy día tiene un avance importante en turismo internacional por lo tanto los perfiles y las capacidades que nuestros egresados adquieren en la universidad creo que permitirán fortalecer esa atención al turista que Misiones y el Ministerio procura día a día ir mejorando por lo tanto quiero agradecer a todos, principalmente a todas las autoridades del Ministerio la disposición que han tenido para poder avanzar en estas acciones creo que esta acción concreta es la primera de una serie de acciones que queremos ir fortaleciendo día a día Turismo, nosotros siempre decimos que el trabajo público-privado es clave la sociedad esa es, no se puede romper la sociedad público-privada porque nosotros promocionamos y ofrecemos lo que también los privados puedan tener como paquete turístico si no puede ser bonita la Catrata si no hay un pasaje a la Catrata que te lleve a no llevar el mundo a ese lugar sería casi imposible y a todo eso le tenemos que ir sumando cada día más servicios mejores atención a los turistas, cada vez turistas es más exigente los perfiles de los turistas nos van diciendo eso justamente y la tendencia es que nuestra provincia se empieza a hacer sin lugar a dudas una de las primeras que empieza a tener el mayor porcentaje de turismo extranjero nosotros en nuestro perfil hacían un revisado al teléfono y mirábamos los perfiles de los que fue la temporada de invierno solamente donde con respecto al año pasado que llegaron un 3,5% de extranjeros este año hemos subido al 6% de extranjeros de los cuales el mercado americano y el mercado inglés solamente representan un 1% de ese 6% de esa torta mirando así uno dice, bueno, son números chicos todavía pero la tendencia es en alta es el mercado que más creció inclusive el nacional se mantuvo el regional también tuvo un crecimiento de porcentaje de 25% pero el mercado extranjero es el que está más creciendo según el dato de este último corte de julio son datos de ahora así que la verdad que para nosotros esta es una herramienta de trabajo muy importante que podamos tener que también los egresados que se reciben en esa carrera puedan tener las prácticas necesarias digamos como para ir aumentando obviamente su performance y bueno, entrar en este punto laboral uno con salda por lo que está cree de que sale con el título y con la vida resuelta en realidad ahí recién empiezan los desafíos a todos nos pasó así que para nosotros es muy importante de que puedan ver ustedes y por eso vuelvo a la visión de la universidad nosotros volvemos a esa visión porque estamos en el Estado, estamos en el Ministerio los secretarios, yo estamos en los hoteles, los restaurantes podemos pensar de que necesitamos una organización inglesa pero que la facultad vea en el turismo una posibilidad para hacer las prácticas para tener una y que los chicos van entrando despacito al mundo laboral a través del turismo significa que evidentemente se está marcando una tendencia y en función de eso yo solamente me quiero agradecerles decirles que cuenten siempre con nosotros de estar en su casa estuvimos allá en los cambios vimos ahí algunas cosas para hacer juntos la verdad que tienen una sala ¿cómo es la sala? de interpretación una cabina de interpretación que los que no conocen yo les invito a que vayan para que lo conozcan es de primer nivel una de las mejores es la única en la provincia así que la verdad que nos encontramos con eso ahí donde se pueden hacer conferencias donde se pueden hacer distintas acciones digamos que bueno que obviamente nos pertenece mucho a nosotros porque bueno esa cabina de interpretación que siempre va cuatro o cinco pasos adelante digamos lo que uno pueda hacer con algún intérprete lo que pueda ir teniendo con respecto a los cursos o a las capacitaciones que podamos hacer así que vamos a utilizarla eso la vamos a utilizar pero bueno hoy era todo esto que la pusimos de acuerdo que lo hablamos que lo charlamos era pasarlo a un convenio para mí es muy importante así que la verdad que feliz de poder estar participando de este acto y bueno que cada vez más vaya aprendiendo esta mecha de que el turismo el turismo es justamente la industria que empieza a así a dinamizarse en la provincia de Misiones y que las carreras los secundarios las escuelas primarias empiezan a tener orientación en turismo y la UCAMI por ahí decían bueno que nos falta algo está pasando algo nos va faltando era esto y la verdad que contento de que también podamos sumarlo al equipo así que bienvenidos al equipo de turismo y vamos todos juntos para que cada vez más turistas lleguen a la provincia de Misiones sean mejores atendidos y obviamente eso significa más trabajo bueno un convenio que sirve para fortalecer la oferta educativa que tiene la UCAMI y también la oferta profesional nuestra la idea es que chicos que estén terminando la carrera o que están haciendo ya sus pasantías puedan hacerla acá en el ministerio es importante el idioma es clave es clave porque bueno nosotros necesitamos cada vez más fortalecimiento en lo que tiene que ver con el turismo receptivo y fundamentalmente el turismo internacional Misiones es una de las provincias que más está avanzando en ese segmento fíjate que el año pasado cerramos julio con un 3% de turismo internacional este año subimos al 6% un dato para nosotros muy importante la mayoría de los estadounidenses que llegan al parque nacional o sea la mayoría de los estadounidenses que llegan a la Argentina llegan al parque nacional Ibozú entonces necesitamos tener ahí ahí y en otros lugares San Ignacio Moconá Posada en distintos lugares de la provincia tener capacitaciones en inglés tener chicos que podamos contar para los congresos ahora se hace un congreso el viernes en Ibozú un congreso internacional donde vienen especialistas de distintas partes del mundo y los chicos que se lleva son chicos de la UCAMI recibidos en misiones son misioneros que son intérpretes entonces me parece que ese dato es importante cuando antes dos o tres años para atrás tenía que ir a buscar a Foz de Ibozú o a Ciudad del Este entonces bueno ahí va digamos ahí es donde nosotros hacemos foco donde decimos el turismo tiene esa posibilidad y da la herramienta para que el chico salga de la facultad y pueda encontrar un lugar de trabajo y se empiece a vincular con este mundo laboral hoy tan complejo tan difícil en donde en el turismo bueno vemos una beta importante uno de los factores importantes es la salida laboral que le da a los estudiantes misioneros bueno por eso te decía sí, sí, claro es fundamental digamos no hay nada peor que salir de la facultad y andar con el título bajo el brazo y recorriendo el lugar a todos nos pasó a todos nos pasó y viendo dónde podíamos desarrollar el conocimiento entonces bueno esto es acompañarlo ayudarlo no te garantiza nada pero sí como siempre yo digo esto depende de cada uno pero es una puerta más el título es una llave y esto es como abrirle una pequeña puerta decirle esta puerta con esa llave podés abrir esta puerta que es la del turismo así que bueno de alguna manera esa sinergia con la facultad es clave la necesitamos la estamos haciendo con el Dachery con la UNAM y bueno nos faltaba la gente de la UCAM y tienen una sala de interpretación que es fantástica una de las mejores que yo he visto así que bueno para hacer congresos cursos están también mirando y tienen pensado hacer congresos internacionales una sala de traducción simultánea realmente de primer nivel así que bueno me parece que todo eso se pone a disposición ahora también en el ministerio para que lo podamos ir mostrando y fortaleciendo específicamente yo diría que la clave está en convenios de cooperación y de integración el primero que además es una transferencia de conocimiento es la convenio de traducción de etiquetas y folletos del inglés al español y del español al inglés según la necesidad del pequeño productor lo que queremos es colaborar justamente con los pequeños productores que necesitan un empujoncito más para dar a conocer sus productos y poder comercializarlos al turismo internacional y por otra parte un convenio de cooperación académico que va a permitir que los estudiantes de la tecnicatura en traducción e interpretación en inglés puedan realizar actividades de práctica en el ministerio de turismo y en la subsecretaría de turismo para tomar contacto con la realidad del turismo en la provincia de Misiones desde el punto de vista público y poder colaborar en sus habilidades que tienen que ver con el uso de la lengua inglesa ¿todo este convenio y todos estos trabajos que van a realizar los estudiantes son en el marco de capacitación y práctica? Sí, son exactamente en el marco de capacitación y práctica en el marco de su formación específica siempre como dije con una orientación hacia el turismo regional y la economía regional y van a contar siempre con la guía de los profesionales intérpretes que son los que están como responsables de las distintas actividades ¿hay entusiasmo por parte de los estudiantes en comenzar a trabajar en el área? Sí, ellos están muy ansiosos están queriendo empezar ya es más han participado activamente en lo que tiene que ver con la redacción de los proyectos así que son prácticamente graduados así que esto lo hacen en el último cuatrimestre de su carrera ¿a partir de cuándo van a comenzar con estas prácticas? Bueno, ahora que está firmado el convenio yo creería que en este segundo cuatrimestre del año ya van a comenzar ¿cuántos estudiantes son los que van a los que van a estar trabajando en esto son aproximadamente entre 15 y 20 estudiantes y ahí veríamos quienes de ellos se insertan efectivamente al proyecto de traducción de etiquetas y quienes al proyecto de interacción académica esto beneficiaría a lo que es la salida laboral de la carrera de traductor en inglés sí, también una forma más que tienen ellos de ver qué pueden hacer con su título una vez que se gradúan ¿no es cierto? su título es de traductor e intérprete sin embargo al tener una orientación en turismo y desarrollo regional y economía regional los conocimientos que adquieren tienen que ver con todo lo que todo lo que hace a hotelería a restaurantes todo lo que hace a producción todo lo que hace a encuentros con distintas personas de distintas partes del mundo para todo aquello relacionado a la economía y al turismo o sea que para ellos es una forma de aplicar lo que han aprendido y de devolver un poco a la provincia el el el